No, creo que los partidos difíciles se van a efectuar el mejor equipo de la apertura y el mejor equipo de la apertura indiscutiblemente y bueno, la verdad que sea una linda final, tenemos toda la esperanza y la ilusión de poder conseguir la 7ª Serie A para el equipo y la verdad que se dé. No, bueno, creo que es un equipo que tiene bastante la pelota, tiene dinámica, juega bien al contragolpe, los 3 jugadores arriba son importantes, pero nosotros vamos a tratar de ser el equipo que veníamos haciendo antes, tratar de olvidar este torneo de clausura que fue difícil para nosotros y duro y nada, tratar de jugar al 100% para poder... Tenemos experiencia en lo que es una final, tanto ganada como perdida desafortunadamente, pero sabemos lo que es una final, la verdad que cada uno de nosotros puede sacar ese leito de arena, puede sacar ese extra para poder conseguir una serie complicada y difícil ante un rival que quiera hacer la pasada. Más allá del torneo de clausura que fue difícil, complicado, malo para nosotros, sabemos que la apertura fue una de nuestras mejores, lo que da aquí, lo que llamamos aquí en el equipo y nada, la motivación es la gran final, creo que no la juega todo el mundo, no se vive siempre y bueno, la verdad que se pueda dar una victoria para poder... Recuperar todo lo que hemos perdido.